Tomando guaque, guaque, traiga alcohol, después modela el baby Dola El otro día uno jaraje, no me gusta el tramador Somos todos de menores, en Argentina, en Ayadida Y en Chile, Wishi, Luis, también yo Con miñero, consumiendo lo que te llega felice Aunque vivir no quise, vivo como quise El que quiera, quiera que avise, coronando todos los países Y la cabra después del boliche, quieren que la chiche Y los metemos lo que te hago en la nariz Fumando maris, mejor no te marices Y me calientas mejor que te prepari Aprovechemos que mañana nadie sabe si vos te morís Yo to bandido, y tú mi bandida Como pista la dejo partida Esas nalgas como drogas son adictivas Y las quiero consumir pa' cerveza seguida Yo to bandido, y tú mi bandida Como pista la dejo partida Esas nalgas como drogas son adictivas Y las quiero consumir pa' cerveza seguida En el barrio la gata sacude Me viste por el Youtube Los bajos pistolas sacuden Mírala como agraizú Me retines con los giles Mami vos sos rocha, rocha, rocha Mami vos sos rocha Tu pistola sin seguro Mami vos sos rocha, rocha, rocha Mami vos sos rocha ¿Vos querés que me enfoque? Estoy sonando en los barrios, en los bloques Esos ojitos tuyos piden que yo me quito Quiero salir de la calle, la calle no se me sale Si soy bandida es porque Dios así lo quiso Yo to bandido, y tú mi bandida Como pista la dejo partida Esas nalgas como drogas son adictivas Y las quiero consumir pa' cerveza seguida Yo to bandido, y tú mi bandida Como pista la dejo partida Esas nalgas como drogas son adictivas Y las quiero consumir pa' cerveza seguida La chanteo, piola, yo soy alta guacha Le mando el picanteo, bellaqueo, billeteo Guayeteo, te lo creo, si te veo te perreo En la calle o en la disco, papi, te veo te perreo Atrevida, gatas, hasta que se banca tu fronteo Billeteo, guayeteo, si te veo te perreo Eh, te veo te perreo, papi Acá en el bandidaje Gracias